Otro ejercicio en modo mayor es que haga digamos una escala como la escala de Do pero con las cinco primeras notas para repetirlo tenemos cinco dedos 1 2 3 4 y 5 ascendente ahora descendiente este ejercicio nos ayudó mucho cuando cantemos piezas en primer grado y quinto grado que son los digamos las combinaciones armónicas de mayor uso en músicas populares esto mismo lo sabe que lo puedo hacer en D y Mi por ejemplo Si hacemos la quinta de Si estamos en mi mayor Estos ejercicios nos ayudan mucho Si estamos en Fa Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa Do, Fa, Do, Fa Nos ayudan mucho a entonarnos Cuando estemos cantando piezas en primer grado y en quinto grado De modo mayor Bien Esto mismo lo podemos transportar a modo menor Ya lo vamos a ver Sigamos aquí por ahora en modo mayor En modo mayor también podemos hacer ya la escala mayor Completa, ¿no? De Do a Do Entonces nos queda No, de, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Si, La, Sol, Fa, Mi, Pe, Do ¿Listo? No, de, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Si, La, Sol, Fa, Mi, Pe, Do Pero bueno, por ahora Como este curso no es de piano sino de guitarra Si, si usted puede tomar la guitarra y hacer las escalas No, de, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Ahora baje Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Pe, Do Bien Entonces ya usted tiene eso Lo desarrolla y va a tener mucha facilidad cuando vaya a cantar Pues, ahora es en modo mayor Piezas Seguramente su oreja pues Le va a facilitar mucho entonarse Ahora, en modo menor Pues hacemos el mismo procedimiento que hicimos Empiezo con las triadas Do, Mi, Sol, Mi, Do Dice que aquí dice Mi bemol Que es la tercera menor de Do menor Do, Mi, Sol, Mi, Do Hacemos Re menor Re, Fa, La, Fa, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Fa, Do La, Fa, Do, La, Fa, Mi, Fa, Do Si, Re, Fa, Si, Do, Mi, Sol, Mi, Do Entonces este ejercicio lo acabo de hacer con la fórmula 1, bemol 3, 5 ¿Cierto? Ahora si quiere hacer la octava haga Do, Mi, Sol Do, Mi, Sol Do, Sol, Mi, Do Do, Mi, Sol, Do Sol, Mi, Do ¿Bien? Eso lo hace en... Bueno, en re Re, Fa, La, Fa, Re Entonces ya usted lo transporta, ¿no? Pasa a Mi menor, a Fa menor, a Sol menor, a La menor y Si menor Hace lo mismo Por ejemplo Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi ¿Ok? Bien Ahora, haga los ejercicios que vimos en modo mayor Que eran las primeras notas Las primeras 5 notas de la escala Por ejemplo, estamos en Do menor No, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Do Sol, La Ahora repetimos No, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Do Sol, La ¿Estamos en Re menor? Utilizamos la escala menor El quinto grano Re, Mi, Fa, Sol, La Sol, Fa, Mi, Do Entonces, estos ejercicios Usted los transpone a las demás tonalidades A menor, a Fa menor, Sol menor, La menor Y Si menor Por ahora Por ahora Más adelante cuando ya los domine Pues hace eso mismo En los Digamos En los Las notas alteradas Por ejemplo Si esto es Do sostenido mayor Esto será Do sostenido menor Por ahora Les recomiendo Para este nivel Que hagan estos ejercicios Diatónicamente Es decir No tanto con las alteraciones Por ahora Bien Ahora Haga la escala Por ejemplo De completa Aunque en música Se recomienda Empezar en modo mayor Pero bueno Les voy a dar unos tic Por ejemplo La escala de Do menor Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do La, Sol, Fa, Mi, Re, Do ¿Puerto? Voy a repetirla Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Entonces ya Cuando uno hace la escala completa Pues se le va a facilitar Uno cantar piezas En modo menor Por ejemplo Si yo estoy En modo menor Y me dicen Cante el vals Pueblito Viejo ¿Cómo lo hizo el compositor José Barbot? Bueno El primero Hizo una melodía Y se inspiró En modo menor Digamos que Cualquier intérprete La puede hacer En Do menor En Re menor En Mi menor Eso ya depende Del registro De cada cantante En este caso Voy a tomar como ejemplo Do menor Uno generalmente Toca el acorde En estado fundamental ¿No? Y uno se entona ¿No? Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Fa El ejercicio que hicimos ahora Entonces ahora yo pienso ¿No? Do, Mi, Sol, Do, Mi, Fa, Sol, Sol, Mi, Fa Todas las canciones No son iguales ¿No? Obviamente usted tiene Previamente Que haber escuchado La melodía Entonces luego Pues que la tenga La interiorice Es decir No Se la aprenda Mentalmente Ya pues Ah usted dice Ah me queda muy bajita Bueno pase a Re menor Miren Ahora piense Si la melodía El compositor La empezó Por la quinta Del acorde En este caso La Única Concentida ¿Cierto? Corriada del cielo Vamos a hacerla en Mi menor ¿Cierto? Mi menor La quinta De Mi es Si ¿Ok? Única Concentida ¿Por qué hago Fa sostenido? Porque Estando en Mi menor La La escala de Mi menor Tiene un Fa sostenido Es como si estuviera En Sol mayor Que tiene un Fa sostenido Entonces Si Mi Fa Sol La Si Si ¿Cierto? Corriada del cielo Entonces ya en ese momento Usted se entona ¿Cierto? Entonces Hagan estos ejercicios Que les va a ayudar mucho Para la entonación Así como vimos inversiones En modo mayor O sea Estado fundamental Primera y segunda inversión En modo mayor Eso mismo Trate de practicarlo En modo menor Estado fundamental Primera inversión Y Segunda inversión En modo menor Es decir Es decir Que la fórmula En estado fundamental Es 1 Memor 3 5 Ahora Para la primera inversión Es Memor 3 5 1 Y la segunda inversión Es 5 1 Memor 3 Entonces Vamos a retomarlo Y hagas estos ejercicios Do Mi Sol Mi Do Mi Sol Trate de repetirlo Variantes Mi Do Ahora pase a la Primera inversión Mi Sol Do Sol Mi Sol Do Sol Mi Esto le va a ayudar mucho Cuando Te vaya a cantar Casi siempre Repito No siempre habrá excepciones Las canciones Comienzan con notas Del acorde En función Donde estén Si yo voy a cantar Pueblito No sé Cualquier canción En modo menor La mayoría De las notas Comienzan Con notas De acorde Ahora Segunda inversión Sol Mi Do Sol 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 Lo E Do Sol ¡Gracias!